Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de la próxima actualización y es que el día 9, es el 9, 9 por la noche, si creo que es el 9 por la noche, a ver, dejadme mirarlo lo tendría que poner por aquí, ah perdón, el día 10, vale, nada más que empiece el día 10 vamos a tener esta actualización de por aquí, en la cual pues, bueno, nos van a venir dos personajes nuevos van a venir raids, etc, etc, y como siempre hacemos en este tipo de vídeos, pues voy a hablar de la actualización eso, que es lo que viene, etc, etc, tengo que admitir, tengo que admitir que yo no estoy contento con esta actualización y diréis, ¿por qué? y yo diré, ¿por qué? se están saltando mucho, mucho, mucho contenido pero mucho contenido los dos personajes nuevos que vienen son Ritz, que es la chica esta de la izquierda y la otra se llama, se llama Filia, puede ser, algo así Feles, perdón, Feles, vale, son dos personajes nuevos de una saga totalmente nueva que se llama no sé qué, de pasión o algo así, o de burning passion o algo así no sé, es una saga como musical o de, en plan de un escenario, de actores, no sé, algo raro desde el mundo del espectáculo, ¿vale? es una saga del mundo del espectáculo y pues tenemos aquí a estos dos personajes, a Ritz y a Fels Ritz es cierto que es de, creo recordar, creo que es de la parte 2 o de la parte 3 ahora mismo no estoy muy seguro pero es que, por ejemplo, Ritz, creo recordar que era de la parte 5 o sea, nos están poniendo dos personajes de distintas partes y si nos vamos aquí al mantenimiento no pone por ninguna parte que vaya a empezar esa saga o sea, se van a saltar más contenido o sea, si no lo sabéis, tenemos una... o sea, hay una historia que no hemos tenido que es la historia de, bueno, Fire Roy, que no la tengo por aquí también la historia de Verónica, que tampoco la tengo por aquí en fin, una historia que nos falta por ahí que se llama Secret Union que no nos han metido aún en el juego y es contenido y gemas, sobre todo, que no hemos tenido no nos han dado y estoy viendo que con el Burning Passion va a pasar lo mismo es una historia de 6... 6 eran o 7 creo que son 6 fases, ¿vale? con 6 personajes totalmente nuevos algunos están muy bien, por ejemplo, Ritz está muy roto ya hablaremos de Jansu, debería tirar pero eso, ¿de qué nos sirve? que metan el personaje si luego no vamos a tener la historia para saber cuál es su lore y tampoco vamos a tener cristales para farmear, ¿no? entonces estoy enfadado con los desarrolladores por eso porque me parece muy feo que no nos metan en la historia porque es que no tiene sentido pero bueno, caso aparte otra cosa por lo que estoy enfadado más bien es por la raid ¿vale? van a meter el Fallen Beast God It o Ed, como se diga no sé cómo se pronunciará supongo que It esta no es la raid boss que nos tocaría nos debería tocar, supuestamente la raid boss del del zorro de los ninjas ¿vale? otra vez, saltando ese contenido estoy enfadado por eso porque se saltan contenidos o sea, yo llevo esperando que nos pongan la historia de Sacred Union que nos pongan los bosses que nos faltan en fin, mucho tiempo y pues, pues no tiene pinta de que lo estén pensando hacer la verdad pero bueno eh... van a añadir por lo visto los True... las True Weapon de Taminyan y Orga sinceramente yo pensaba que ya estaban en el juego no me había dado cuenta de que no lo estaban y... y bueno van a meter a estos personajes en el All Star Axum que son Batiste Darcelia Forte Watermelia y Vermilia la verdad es que Vermilia Vermilia por cierto es de Sacred Union no sé por qué meten a Vermilia ahora se acaba de salir en fin, no sé cosas raras de... de... de su planeamiento anda, mira acá o sea, en la raid pues estos parece que van a dar uy, estoy con la tos hoy muy... muy fuerte perdón si os molesta eh... estos personajes van a dar un 30% más de raid items bueno, luego tenemos este equipamiento nuevo de raid que reduce el daño de todos los aliados en un 20% durante 15 segundos y... y no hacía otra cosa creo que hacía otra cosa, ¿no? lo que no sale por aquí no lo sé y bueno, aquí ya sabéis que nos explican cómo funcionan las raids, etcétera, etcétera seguramente hagamos raids en conjunto en... en directo cuando salgan que por cierto los directos los estoy haciendo últimamente en Twitch dejaré en la descripción del vídeo el enlace a Twitch para que me podáis ver por allí y si no, también me podéis poner en los comentarios eh... si preferís que haga los directos en YouTube o Twitch porque a mí me gusta más Twitch porque creo que puedo dar un... un mejor contenido pero bueno, si vosotros al fin y al cabo vais a estar viéndome más en... en YouTube pues terminaré haciendo los vídeos en YouTube pero bueno eh... estaremos en directo haciendo esto hay que explicar eso cómo van las... las raids y tal que ya deberéis de saberlo y... y... bueno el banner de armas que bueno, ya hablaré en su vídeo también el banner de personajes que ya hablaré en su vídeo pero aviso que raids a mí me gusta un montón a mí raids me encanta y... bueno pues eso eh... la verdad es que es un mantenimiento bastante cortito en plan bastante cortito en cuanto a... en cuanto a... cosas no... no tiene... en plan cortito no, pequeño no tiene mucho mucho de lo que hablar solo van a meter dos personajes nuevos dos true weapons bueno, tres true weapons nuevas con la de Ritz y... la raid no tiene mucho más que añadir así que esto ha sido todo para el vídeo de hoy eh... espero que os haya gustado o servido esta información por si no la sabíais o lo que sea y... como siempre en los comentarios dejadme lo que queráis si vais a tirar este banner si no vais a tirar a quién vais a tirar en el futuro eh... por quién estáis esperando que esperáis que sea la nueva la nueva colaboración supongo que será Shaman King pero nunca se sabe en fin comentadme lo que queráis además de si tenéis alguna idea de algún vídeo pues es más que bienvenida pero bueno como siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima adiós y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo chau